Música 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 Turra tranquila, cháveme y vítale que esto va a ser fila Chávez 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 ¡Gracias! 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 Fíjate ese chato y esto fríjate Chalón, pánche, oíro, fíjate Oye, chalón, y ya Oye, chile, no advene Agobtayón Como era tarde Oh, oh, oh Elá, chaví, ¿qué le? Eló, fíjate Oye, chile, no verás tarde A ver, déj, oíro Y ya El veneno, chavo, ramadano Andalita, ya Socherole, chifén Y esto vendes Y ya Now Chau, chau Aman, aman, aman Fof, fof, fof En, aman, aman, aman Po, vo, ho, ho En, aman... La, 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 la. La, 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 la. La, la, la.